Oiga jefe, ¿puedo faltar para ver lo de mis puntos del Infonavit? El reto del Infonavit era darte toda la información. Entra en infonavit.gov.mx o llama a Infonatel y en segundos sabes todo sobre tu crédito. Ya chequeé mis puntos del Infonavit. Gracias jefe. Un mejor Infonavit es tu derecho a vivir mejor. Y si mejor me presta el teléfono...